Para esa pareja de amigos, bienvenidos, bienvenidos, mi amigo americano Estoy muy triste, perdono la pena, estoy sufriendo, no tengo el condena Tengo a besarte, tengo tenerte entre mis brazos Tengo el condena, de no desarte, de no tenerte entre mis brazos Tengo el condena, de no condena, de no recorrer en el puertito Donde mis manos te acariciaban, hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto, si tu no estas, por eso quiero en la cantina Matar mi pena, matarme yo Por eso quiero en la cantina, matar mi pena, matarme yo Y estamos subiendo, subiendo, para todas las mesitas Para mi amiga Jenny, de Callao, que es su mamá presente aquí Para mi sobrina Carlita también, a Pabloño Estoy muy triste, tengo una pena, estoy sufriendo Tengo el condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Tengo el condena, de no besarte, de no tenerte entre mis brazos Tengo el condena, de no recorrer en el puertito Donde mis manos te acariciaban, hasta en mis sueños veo tu imagen, oigo tu voz Pero despierto, si tu no estas, por eso quiero Matar mi pena, matar mi pena, matarme yo Por eso quiero, aquí en Madrid, matar mis penas, matarme yo ¡Ap soughtan sixto! ¡Aplausos! ¡Aplausos!